Pero antes tiene cita de torneo doméstico, por lo tanto, se anticipa que Eduardo Villas va a optar por un equipo alternativo para visitar Aurora en Cochabamba. Van cuidando lo que es más importante, le dan prioridad al torneo internacional. Son dos partidos importantes donde tenemos que asumirlo, pensar en tratar de sacar buenos resultados. Villas optará por cuidar al equipo titular para el juego de Copa. Sí, la verdad es que tenemos un plantel amplio, cualquiera está para jugar el titular, así que bueno, creo que eso va a ser bueno. Podemos encargar estos dos partidos con total normalidad y poder tratar de hacer las cosas bien y sobre todo sumar, que es lo más importante. Primero la cabeza en Aurora. Ellos se hacen fuertes de local, trataremos de nosotros estar bien ordenados, saber aprovechar los jugadores que tenemos rápido en el equipo y poder ser un equipo contundente. Luego el martes la revancha de la sudamericana con el nacional ecuatoriano. La verdad es que cada vez me siento mejor, sin ninguna molestia, esperando poder ganar más minutos, ganar la continuidad. Creo que eso es lo más importante para un jugador y bueno, esperar la oportunidad que se dé y demostrar que puedo hacer un aporte también. Ahí está. Esto seguramente le va a dar chance a jugadores como Ignacio García, que aparecí en la nota, de jugar. No han tenido posibilidad de sumar minutos y ahora con este doble compromiso, torneo local y torneo internacional, se abre la posibilidad de poder jugar. Por lo menos el fin de semana en Cochabamba. Por ahora la palabra es de Henry Vaca, el jugador atigrado que quiere minutos de juego, considera que puede ser titular y va en la misma pelea desde hace bastante tiempo, ¿no? Un lugar entre los titulares. Yo siempre trabajo, uno siempre quiere ser titular, ¿no? Bueno, estoy trabajando para eso.